Los restos del senador John Cain serán expuestos el próximo viernes en el Capitolio de la ciudad de Washington, al siguiente día será el funeral de Estado, y ya para el domingo se hará el entierro en el cementerio de la Academia Naval, en Annapolis. Antes de estas actividades, su fíretro se expondrá en miércoles a Phoenix, Arizona, estado que representó Cain durante más de 35 años en el Congreso. Al siguiente día se realizará un oficio en la Iglesia Baptista de North Phoenix. Cabe destacar que su compromiso contra la tortura, por una reforma de la inmigración favorable a los indocumentados y por su defensa de una tradición política de civilidad, le hizo trascender las divisiones partidistas habituales para aliarse con los demócratas.